Estoy en el Duende, una tienda que no visitaba desde que se mudaron, pero es una gran ocasión para mí. Y además le estoy dando seguimiento a la Rage que fue la semana pasada, me parece, porque, bueno, se habrán visto los streams y los videos que voy a ir sacando. Probé varios juegos, pero uno de los que probé y no tuve ya el gusto de platicar durante el evento fue Cooking, que es un juego de Federico. Federico, un gusto, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues sí, ya conoces Cooking, lo jugaste en la Rage y ahorita lo jugamos otra vez. Y este es un juego que llevamos ya un par de años trabajando y vamos a lanzar un Kickstarter el próximo año. El próximo año sale el Kickstarter. Platícanos de qué va Cooking para que la gente se vaya dando una idea. Pues Cooking es un, igual les enseño algunas cartas, es un juego en el que tienes que preparar platillos contra reloj. Es un party game, entonces tienes distintas cartas de ingredientes, tienes aquí un jitomate, limón, pescado, etc. Y el chiste es hacer combinaciones de ingredientes para formar platillos. Los platillos los vendes y con el dinero puedes comprar más equipo que te deja hacer más cosas como tener más cartas o almacenarlas por más tiempo, etc. Y luego puedes también atacar a otros jugadores. Les puedes arrojar pelos, ratas, cucarachas y moscas y como estropearles platillos, parte de su equipo. Y así el ganador del juego es el que complete su cocina. Y hay distintas modalidades de juego. Se puede jugar en equipos, se pueden juntar inclusive dos juegos y jugar hasta 16 personas o los que sean. Y bueno, hay muchas. Se pueden jugar juegos cortos o juegos largos, etc. Es para ocho personas este juego base. El juego base sí es para ocho, sí. Y bueno, no mencionaste por ejemplo que está este maravilloso timer. Sí. Porque el juego es contra reloj, ¿no? Entonces tú tienes que preparar las recetas disponibles. Ahorita les paso la imagen de las recetas que hay. Pero tienes tiempo, ¿no? Hay distintas versiones. Supongo que es para ponerlo más o menos intenso, ¿no? Claro, si eres muy experto, puedes jugar a 30 segundos, entonces ya le prendes aquí el timer y en la carita que voltees se activa el reloj. Entonces aquí tienes 30 segundos, todos cocinamos al mismo tiempo y en 30 segundos tienes que preparar tu platillo. Esa es como la versión MasterChef. Si juegas tipo en equipos que se juntan, llegas a tener hasta 20 cartas, pues es un montón de... Sí, claro. Son un montón. Entonces ahí puedes jugar de 90 segundos, por ejemplo, porque sí necesitas más tiempo. Para ir llevando ya las recetas. Pero está muy divertido, la verdad. Digo, jugando de uno, que son las que hemos probado, la enfermita y yo, se la pasa uno bastante divertido. Y al principio, por lo menos, pues como que te abrumas ver todas las recetas que hay y dices, ¿qué preparo, qué preparo, qué preparo, no? Pero está, ya que le agarras, no sé, dos, tres pasadas, dos turnos, ya empiezas a fluir, ¿no? Más o menos en tus pruebas, ¿qué tiempo se lleva el juego en un grupo de cuatro a seis gentes? Pues mira, puedes hacer una versión rápida, digamos a dos estufas, que es como uno súper rápido que te tomaría menos de 10 minutos. Y puedes jugar hasta, digamos, cinco o seis estufas. Digamos, la versión estándar, que es a cuatro estufas, es, ¿qué será? 15 minutos, 20. Y puedes, también puedes extenderlo un poco más. Y, bueno, si son como ocho personas, sí, como entre 20 minutos. Y puedes jugar inclusive a más estufas y serían una media hora o más puntos de victoria, digamos. Sí, es que está muy bueno, o sea, a mí me gustó esta dinámica que no es tan padre. Y así de llevártela nada más cotorreando, sino que sí le tienes que estar pensando un poco. Entonces, no es un filler, ¿no? Yo sí lo siento que está un buen balance, ¿no? A mí me gustó bastante. Sí, tiene también, este, como otras escalabilidades. O sea, sí tienes que estar checando las recetas. Pero, pues, bueno, ya si juegas con muchos amigos que ya se empiezan a aprender las recetas, también ya tiene como otras niveles y profundidades de juego. Y también ya puedes, no sé, ya sabes como qué receta. Hay una parte estratégica, entonces puedes, por ejemplo, guardar algunas recetas en tu refri. Ya sabes más o menos qué cartas guardar, ya sabes, este, cuando, digamos, atacar algunas cosas o qué cocinar. Entonces, hay como, como que va adquiriendo distintos niveles de profundidad del juego. Eso está muy bien. El juego es, su estudio es Bravo, ¿no? Sí. Que van a ver la liga ahí abajo en la descripción. ¿Este es su primer juego o han desarrollado algún otro proyecto? Sí, estamos, vamos a sacar Cooking. Eventualmente queremos sacar el Cooking Pocket, que es para seis personas. Y este tiene un código QR aquí. Con este código QR descargas una app que... La app tiene un temporizador aquí. Y en lugar de este timer, usas un... Esta aplicación y juegas con la aplicación. Y bueno, porque también nos reducimos, bueno, nos ahorramos el timer y también aquí están las instrucciones. Pues este va a estar a la mitad de precio. Ah, está muy bien. Sí, pero este todavía no lo vamos a sacar. Yo creo que vamos a hacer una campaña de Kickstarter solo para... Solo para el Poppy. Entonces, primero saldrá este... El grande, ¿no? Sí, vamos a sacar este. Y bueno, tenemos también planes de hacer juguetes también. Queremos hacer... Vamos a hacer justo con esto. Van a haber un par de expansiones. Bueno, van a haber juguetes con los personajes. Ah, ok. Como unos peluchitos. Ajá. Y queremos también meter expansiones. Vamos eventualmente a sacar expansión postres y coquetelería. Y el de coquetelería es como... Bueno, se puede para adultos. Que se puede o no beber. Puedes, este... Parte del juego se puede como usar para... El de Shot Game, ¿no? Ajá. Pero también se puede usar como solo expansión y jugar sin alcohol. Órale, eso está súper bien. Esto va a salir entonces la campaña en Kickstarter. Bueno, antes de hablar de la campaña en Kickstarter, hay un punto muy importante. Ya que mencionas que saldrán algunos de los personajes, todo. El arte. El arte fue lo que a mí me jaló desde que vi el stand en la Rage. Porque está precioso. O sea, a mí me remite mucho a los cartoons de los 30, 40 del siglo pasado, ¿no? Cuéntanos del arte, güey. Pues, justo lo hizo un ilustrador de Ecuador que se llama Desmond Kubik. Y su estilo es todo como cuphead, como cartoon justo de los 50's. Y bueno, fue su propuesta. Yo, de hecho, tenía una idea completamente distinta. Pero le di libertad creativa, digamos, en cuanto a la parte gráfica. Y la verdad, me mejoró mis expectativas, pero de lejos. Sí, ahorita que están viendo las imágenes del arte, bueno, es una cosa alucinante. La verdad, a mí me encantó toda esta onda retro, vintage. O sea, está precioso, ¿no? Entonces, mis felicidades. El trabajo de Desmond Kubik, sí. Muy, muy, muy padre. Y ahora sí, entonces, decías, ¿va a salir en Kickstarter? ¿Para qué fecha, más o menos? Yo creo que finales de marzo o abril. Estamos todavía puliendo algunos detalles. Pero yo creo que por ahí. Muy bien. Entonces, pues, les insisto, dejo la campaña, la liga de la campaña ahí abajo para que se suscriban, estén pendientes, apoyen el proyecto cuando salga. Y, pues, bueno, la verdad, está buenísimo. Vale mucho, mucho la pena. Aquí está la enfermita. ¡Saluda! Que se divirtió mucho y esta vez me ganó, la vez pasada, ¿no? Así que, pues, bueno, Federico, no sé si quieras mandar algún mensaje más al público. Pues, nada más si nos quieren seguir en redes, estamos como en Instagram, arroba, juegos-bravo. También estamos en TikTok, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en todas las plataformas que quieran. Ahí nos pueden encontrar, como juegos-bravo. Y, bueno, apoyen la campaña para que podamos seguir haciendo juegos. Ya están, gente, ya escucharon. ¡Corta!